Bueno, está, ay, puro, puro locochón, me encanta, y yo, y hoy me vestí, pensé que iba a ver a tu papá y dije, ay, me voy a vestir a ti, y mira con lo que me encuentro. No, no, pues amiga, y entonces, oye, pues tienes que estar siempre, tienes que estar en la jugada. No, pues yo estaba bien locochón y de repente, mira, mira que, que maravilloso, emir. Tienes que venir con flow. Sí, ya sé, bueno, el flow lo traigo, nada más que así, lo de la, la ropa sí me falló. Esta vez, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos, agradecidos, ingrata, en primer lugar, gracias a Dios, en la República Mexicana, y pues felices, felices de, de poder sentir esta hermosa satisfacción a través de la música, pues sentimos mucho la partida del Hepti, pero a través de su música le vamos a seguir haciendo honor hasta el cielo y que él desde allá nos esté aplaudiendo y echando la bendición para que toda la gente se conecte con Ingrata y en todos los cielos lo vamos a estar haciendo de una manera bien chévere. Que, que eso es bien importante, ¿no? El recordar a la, a la gente, eh, por sus buenas, por sus acciones, por todo lo que nos dejaron. Lefty ha dejado algo bien importante, desafortunadamente sucedió lo que sucedió, pero creo que es bien importante el seguir con, como dices tú, en cada presentación, recordarlo y recordar lo que nos dejó musicalmente, ¿no? Sí, la verdad es que cada que nos toca y que tenemos la oportunidad de, de interpretar esta canción en los escenarios, eh, vaya, pues es un momento muy bonito en la noche, eh, de la noche, siempre lo hacemos con mucho respeto, este, siempre honrando, eh, pues lo que nos dejó musicalmente la memoria del Hepti, eh, es un momento bien lindo en el escenario, eh, de, 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 de mucha, de mucha energía entre nosotros también, y la verdad es que, bueno, yo creo que se nos adelantó, pero, como, como dice Amir, está en un mejor lugar hoy mismo, y nosotros seguiremos honrándolo a través de la música. Así es, así es, Amir, eh, quizá, como dices tú, se nos adelantó, sí, pero dejó cosas bien importantes. Dejó, dejó cosas muy importantes, su música, dejó su, su, verdadera, eh, talento, a través de todo lo que escribió, de todo lo que grabo, de todas las colaboraciones que hizo. Eso, que fue bastante, que fueron bastantes, y, pues, bueno, tuvimos la oportunidad de compartir con él, a lo mejor nos faltó tiempo para compartir con él, pero hicimos una colaboración, una canción muy bonita, esta combinación de cumbia con, con hip hop, y le agradecemos a, a Diosito, a todo el público de los dos géneros, que estén apapachando de esta manera, tan grande, esta canción, que esté en primer lugar, este, nos vamos a Monitor Latino Music Award, nominados. Sí, porque están nominados, claro. ¿Ya me adelanté? Ya ves, sí, me voy a dejar, o sea, ya, a ver, sígueme. ¿Cómo se llama? Soy el, el entrevistado y el conductor. Él, él, él se pregunta, él se contesta y él nos comenta. No, pues, estamos muy contentos porque este año la sede es Guatemala. Así es. Y estaremos el 26 de octubre allá dando también un musical y, y, pues, bueno, eh, compartiendo nominación con dos grandes de la salsa, que es el maestro Rubén Blades y Luis Enrique. Y estaremos ahí, sentaditos, este, pues, realmente que sea lo que Dios quiere, que se lo gane el, el que más se lo merezca. Y, pues, felices también porque, eh, este, ahorita, René, que le diga que vamos a hacer el 2 de diciembre, pero yo, yo les adelanto. Sí, ahorita, René, porque voy, sí. Yo, yo, yo les adelanto. Yo les adelanto. Yo les adelanto este 3, sábado 3 de febrero del 2024, estaremos en concierto Auditorio Nacional. Y estaremos haciendo Ingrata, así, de una manera impresionante. No te imaginas todo lo que vamos a hacer con todo el concierto y, específicamente, con Ingrata. Entonces, pues, feliz, felices de todo lo que está ocurriendo. Y René quiere decir que va a ocurrir el 2 de diciembre. Exacto. Primero, fíjate, y te iba a preguntar, después de tantos años todavía es emocionante estar en el primer lugar y, o sea, tener otro primer lugar, estar nominado en premios. Y ya se me adelanto. A los de diciembre. Sí, claro. Yo creo que tan solo, nos consideramos ganadores tan solo al estar nominados y estar, sobre todo, al lado de dos grandes, ¿no? Que vaya, quien no conoce a Rubén Blades, quien no conoce a Luis Enrique. Creo que eso ya nos hace ser ganadores y la verdad es que nos sentimos muy contentos. Y, pues, eso igual nos sigue motivando para seguir echándole ganas. Y ojalá que no seas la primera, ni la última, ni vaya las que vengan, que nos nominen. Estaríamos felices. Así es, así es, porque siempre se va haciendo una carrera con los premios, nominaciones, con los éxitos. Entonces, eso hace que perdure un grupo como Grupo Cañaveral. Así es, Tere. Realmente le echamos muchas ganas a hacer música para todo nuestro público, con mucho amor, con mucha pasión y con mucho respeto. Entonces, yo creo que eso es lo principal, hacer las cosas con mucho amor, pasión y así, súper grande, con respeto. Y además, o sea, con mucho flow, como dices tú, espectacular. Ahora, hace poco que los vi en la arena Ciudad de México, me encanta todo este show, bailarines, bailarinas, o sea, todo lo que hay alrededor. La verdad es que es un espectáculo muy, muy, o sea, muy padre, que pagas, pero vas a ir a ver algo bien bonito. Entonces, muchísimas gracias, nos esmeramos por dar siempre un espectáculo audiovisual. No solamente que vayan a escuchar nuestras canciones, no solamente que vayan a, no sé, el público a bailar, sino que vayan a ver un espectáculo digno de toda la gente que apoya la música en general, pero específicamente hablando de Cañaveral, siempre nos gusta que vayan a ver un, que vayan a ver un, un, un concierto energético en todos los, en todos los sentidos, porque soy, estoy pendiente del tornillo 595 por allá atrás. Si, si no prende, estoy pendiente, porque para mí es importante que el, que el tornillo 595, que está por allá escondido, que no se ve, esté funcionando, porque eso es lo que se merece el público. Así es, así es bien importante. Ahora, si, René, cuéntame, ¿qué va a suceder en diciembre, el 2 de diciembre? Bueno, no, diciembre viene cargado muchas sorpresas, pero el 2 de diciembre vamos a estar en el festival Bésame Mucho, en Los Ángeles, California, en el Dodger Stadium, pues ahí vamos a estar gozando con muchos artistas más invitados, ya sabes, ya está sold out. No, ya tú sabes, pero pues hay que decirle a la gente que se van a codear con los grandes. Sí, sí, no, la verdad, te digo, salió el show y a la semana ya estaba todo vendido, así que ya tú sabes, o sea, 2 de diciembre, Dodger Stadium, Bésame Mucho, pago sal. Así es, el Bésame Mucho, donde, ¿con quién van a compartir escenarios? Porque son diferentes escenarios, ustedes ya tienen, ¿con quién van a compartir? No tengo todavía como el, como va a estar la, la acomodación, la distribución de escenarios, pero te daremos esa información pronto, Tere, y pues bueno, lo importa. Eso sí es secreto, eso sí es secreto. Pero bueno, lo importante es que estaremos dando un show también muy bonito por allá en Los Ángeles, donde queremos realmente transmitir nuevamente nuestra música, toda esa gente hermosa, todos esos latinos que radican en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero principalmente esa gente hermosa que radica en Los Ángeles de México. Así es, porque además es, o sea, hay grupos muy importantes, hay bandas bien importantes, entonces hay que hacer lo mejor posible, tú, bueno, como dices tú, hacer todo bien para que tú quedes bien y que esta música y que se siga haciéndolo, Bésame Mucho, que es un festival maravilloso. Yo creo que va a seguir, yo creo que va a ser ya un festival tradicional, este, cada año, porque desde el primero fue un éxito total y este, este, pues literal, ni siquiera, ni siquiera pasó unas semanas, fue una hora, hora y media, y ya era soldado todo el festival. Oye, ¿y cómo de qué vas a ser papá por segunda vez? ¡Qué emoción! Sí, qué bendición, qué emoción. De verdad. Ayer la verdad que lloré mucho, muy bonito, porque pues estaba viendo cómo le hacían el ultrasonido estructural a mi esposa y literal estaba viendo la imagen, o sea, ya la tecnología es impresionante, o sea, ya ves, o sea, ves con detalle todo, digo, todavía está, o está, o la bebé o el bebé está muy chiquito, pero nos impactó mucho, porque aparte de lo que dijo el doctor, o sea, tomó una captura el doctor donde el bebé o la bebé, todavía no se ve el sexo, estaba, o sea, así, con los bracitos así, o sea, estaba así. ¿Y por qué te digo esto? Porque, este, tengo fotos donde Matías está así, pero Matías está viendo la imagen de, o sea, el Cristo y está así. Entonces, lo relacionamos de la misma manera, ¿no? Entonces, es bien bonito, la verdad que agradecidos con Diosito por esta bendición, nos dijo el doctor. O sea, es que ustedes son privilegiados, son mega bendecidos por Dios, porque el bebé viene todo súper bien, gracias a Dios. Todo precioso y te has levantado ante las adversidades, cosas que nunca te imaginaste que te iban a suceder, sucedieron y estás aquí hoy con todo el flow. Con todo el flow, con toda la actitud y con todas las ganas de proyectar toda la música, todas las producciones, todas las loqueras que me pongo a hacer en el estudio y que, bendito Dios, la gente está dándose cuenta que es algo con muchísisísimo amor y que lo sacamos de una manera, con un sonido específico, cuidando mucho el tema y, bueno, nuevamente agradecido con la gente por este cariño que le están brindando Ingrata Remix. Porque además te voy a decir algo, estás continuando con el legado de tu papá, el trabajo que ha hecho tu papá durante tantos años, tú lo estás obviamente refrescando, modernizando y eso es bien importante porque además es un momento bien, bien importante y muy bueno, creo yo, para la cumbia, para la música tropical. Creo que está, otra vez está viniendo un momento importante y es cuando ustedes tienen que estar súper alertas. Muchísimas gracias, pues le echamos muchas ganas desde tiempo atrás, desde hace muchos años, estamos haciendo proyectos muy, pues sin miedo, muy vanguardistas, muy específicos con colaboraciones, bendito Dios, Caña Veral, con mucho respeto y humildad, lo digo, abrimos el camino para hacer estos proyectos conceptuales, estos proyectos de colaboraciones y bendito Dios, pues también muchos compañeros del medio ya lo están haciendo, cosa que me parece muy bien porque también les ha ido muy bien. Qué bueno, qué bueno, pues muchísimas felicidades por este número uno de Ingrata Remix, felicidades por ese Bésame Mucho, por lo que viene el Auditorio Nacional y, bueno, pues, nuestro nuevo integrante. El nuevo integrante, pero que, a ver, que se bajen los lentes para que lo vean, que está re feo, miren. Mi mamá dice que me hizo con mucha, ah, no, 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 no. Sí, 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 de cariño. Creo que sí, no te mintio. Bueno, pues muchas gracias, gracias, Emir, gracias, como siempre, y, bueno, pues, saludos a tu papá, Maritza, y a toda la familia. De tu parte, y Maritza está enfrente, ¿te está bien? Ay, es que no estaba. ¡Te amo! No, muchas gracias. No, felicidades, y de verdad, yo sé, yo sé, y de verdad que me da mucho gusto todo lo que te pasa a mí. Amén, y gracias también a ustedes, personas tan lindas que han estado siempre en buena energía con uno, y los que no han estado en buena energía, que Dios los bendiga, también se les agradece, tú sabes que así es, y siempre serás bien recibida, bienvenida, y siempre que quieras una entrevista. Velo con Maritza, ok, gracias. No, 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 porque te queremos, estamos aquí en este momento tan bonito, y siempre eres parte de toda nuestra carrera y nuestra trayectoria. Muchas gracias, Emil Pabón, gracias a Cañaveral, y muchas felicidades, gracias. Ella fue Tera Aguilera.